Mexicanos y mexicanas, pues es un gusto estar con ustedes. Vamos a checar esta entrevista donde fue Kenia López Rabadán la invitada y un valiente periodista, pues la tunde con todo. Realmente no caen todavía en la realidad de que perdieron por casi 6, 36 millones de votos. Todavía no les cae el 20, no lo aceptan. Siguen con la narrativa de elección de Estado, que el presidente intervino. Ahora dice Kenia López Rabadán que todos los funcionarios de casillas fueron movidos ese día. O sea, fue un movimiento masivo y pues ni decir lo que dice este experredista Guadalupe Acosta Naranjo, que sigue con lo mismo de que el presidente es narco presidente y sin prueba alguna. Pero pues bueno, ese es otro temita que vamos a tocar más adelantito. Pero sin más por el momento, vamos a escuchar esta entrevista que le hizo este periodista a Kenia López Rabadán. No se lo esperaba. Piensan que siempre van a ir a lugares donde siempre los van a favorecer. Y aquí está la entrevista. Vamos a escuchar esto. Genial, López Rabadán piensa que sus 10 millones de votos, que sí es mucha gente, salvo gente, pero contra 90 millones de personas, de muchos que no votaron. Pero vamos ya no a 90 millones de votantes, nada más los casi 36 millones contra 10. O sea, es una cantidad abismal. Yo creo que todavía no lo comprendemos a seguir. Así es, la gente ama al presidente. Por todo lo que el presidente ha hecho por la gente. del proceso todo el tiempo. Si el INE o el tribunal electoral le hubiera dicho al presidente, cállese, no digan nada, Xochitl Galvez hubiera ganado. No. Lo que sí sé. ¿Cómo se la está curando este periodista con Kenia? No hubiera sido tan irresponsable el presidente todos los días. O sea, no es posible que un día sí y al otro también violaba la ley y la constitución. Dice el periodista, ya no le creen gente, ya no le creen a estos corruptos. Bueno, hay casillas, por supuesto, en donde cambiaron a todos los funcionarios de casilla a lo largo y ancho del país, a todos los funcionarios de casilla. O sea, sí es un movimiento masivo según Kenia López. ¿Por qué los odian? No, es que yo no creo que nos odien. A ver, no, no, tampoco. O sea, nosotros hemos tenido una votación de verdad. La peor en la historia, querida Kenia. No, 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 la peor en la historia. Te lo digo con el corazón de la mano. No, no, no. Hubo el que... Programas sociales. Sí, programas sociales. Por los que muchos panistas votaron en contra. A ver, yo siempre he votado a favor, siempre, porque yo... Vamos. O sea, ya ni el periodista le cree. Yo siempre he votado a favor. Y entonces, lo que hay... O sea, ella se ha votado la mayor opositora y ahora los demás no. López Obrador por Claudia Sheinbaum, por la 4T, porque tenía miedo de que les quitaran los programas sociales o porque estaba agradecida. ¿No te están dando seguridad? No importa, pero me están dando dinero. Oye, pero es que no te están dando carreteras, no te están dando vialidades, no te están dando transporte. Pero déjame ir un poquito más allá. Pero me están dando recursos. Antes les daban carreteras, antes les daban salud, antes les daban seguridad. Tampoco les daban... Ahí les vuelve a tirar el periodista. Le vuelve a tirar el periodista. O sea, y Kenia todavía en su realidad de que sí, sí, antes era mejor. No es cierto. Puede hacer cosas distintas y distinguibles. Puede entender que se necesita sentar con la oposición. Te lo digo de verdad con todo el cariño y el corazón en la mano, pero no será que neta todavía no entienden que no entienden. O sea, gran parte de la clase media terminó votando por Morena. Hablando más que a esos... ¿Dónde es que hay el 20? 10 millones de ciudadanos, pero que son nada frente a 90 millones de ciudadanos que sobran y que no son panistas. Bueno, primero, 10 millones de mexicanos son muchos, ¿no? O sea, son... Sí, pero son menos que 90. Sí. Porque ahora sí. Y no le hagas caso a los números de Krill. Mira, aquí Krill me dejó de tomar la llamada cuando le dije abiertamente y se enojó. Las caras de Kenia. ¿Qué le queda? Nada más reírse. Contaba en la oposición a los votos de MC. Ahorita tú estás haciendo lo mismo, querida Kenia. No, me repito. MC, a ustedes lo vapulearon, le dijeron que eran esquiroles, los mandaron lejos, les mentaron la mano. Sí es cierto, ¿eh? Eso sí es cierto. Los panistas y ahora sí los cuentan como votos de oposición. No, no, yo no estoy contando a los votos de MC. No, no, cuando me refiero a 10 años, nosotros no bailamos, pero bueno. Pues a lo mejor tendría que empezar a hacerlo. No, los bailaron, Kenia. No, no, no. Los bailaron, los repillaron, los mandaron te bailarías. Tómala, sas, culebra. El Kill necesita representar a los jóvenes. Nosotros en el pan éramos, mi querido Luis. Lo que le dice ahorita. Los líderes de las juventudes, tú recordarás. Cuando éramos jóvenes, Kenia, ya no los volvió tanto. No, 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 me refiero a incluso sin cruz. Es el problema, no les cae la realidad. A los panistas, a Kenia López, que ya son diferentes tiempos. La gente ya quiere un cambio. ¿Qué somos? Somos centro-derecha. Eso somos. Y hay que aceptarlo, hay que reconocerlo. Y votaron por un cambio. Casi 36 millones de votos para Morena. Para la doctora Claudia Sheinbaum. Yo me llevo muy bien con todo el mundo porque yo creo que no. Nadie es monedita de oro, ¿no? Así o más, más soberbia. No, no le ha ido muy bien a quien respira. Eso va a llevar un cambio cuando tienes el peor resultado en la historia. ¿Cómo puedes? No me gustaría ser Kenia López en ese momento en cadena, prácticamente en cadena nacional. Si podemos darnos este audio, por ahí lo tenemos, Javier Lozano con Marco Cortés, en atípica el TV, o sea, además en atípica el TV, o sea, te opacadar todavía de hacer más caricaturas que este asunto. Pues tómala a la raquí. Se queda injustificada quedarse en primer lugar en el Senado. ¿Eso se vale, Kenia? Si yo bajo en el rating, me corren. A ver, yo te diría. O sea, si un cuate no vende lo que tiene que vender, lo corren. Yo te voy a... Lamentablemente... El abuso de poder, la autoridad. Y hubo, pues por supuesto, dados cargados. Ahora, la primera vez que les dijeron Prián fue en 2012. Esto, mi gente. Y se los dijo el entonces opositor López Obrador. Se les dijo Prián... Desde el 2012. Desde el 2012, cuando al final de cuentas... Y ella sigue estigmatizada ahorita. Que ahora se convirtió en una especie de matrimonio fallido. A ver, sí. Era claro que iban a... O sea, a ver... Y también en... No se habían dado cuenta, Kenia. A ver, y también en 2021... Desde el 2012. Subimos el número de legisladores... Con esa alianza... Pero por Krill. Los números de Krill, ya ves. Los números de Krill. De los responsables. De ahí se están agarrando. Fue un fracaso, Kenia. Perdieron todos los gobiernos. Mantuvieron algunos que fue el de Aguascalientes. Pero subimos en la elección. Subieron algunos legisladores. Y tuvieron los que ya perdieron, por cierto, otra vez. Algunas alcaldías en la Ciudad de México. Y van a perder más, mi gente. Espérense para... Para las siguientes elecciones. Hasta su registro lo pueden perder. Si siguen con esa misma actitud. Arrogante. Que no reconocen. Necesitamos tener una alianza de oposición. Incluyendo AMC en el Senado mexicano. Hoy, el gobierno no tiene dos terceras partes en el Senado para la próxima legislatura. No los tiene. Los tres. ¿No? Bueno. No sé. Yo lo sigo viendo como que ustedes andan en arnes. Pero bueno. Me encantan las caras de Kenia. No, mach. En el PAN nunca ha habido democracia. Están las elecciones del observador Felipe Calderón. Que ese sí fue un narco presidente. Ahí lo puso el narcotráfico donde llegó Felipe Calderón. Y entender que los programas sociales son un ingreso indispensable. No hablan de que Xochitl Galvez no fue muy buena candidata. ¡Sas, culebra! Le dieron con tubo a Kenia López-Rabadán, mi gente. Xochitl Galvez, tú fuiste tu operadora en gran parte. No, que es su jefa de oficina. Y me parece que fue la mejor candidata que pudimos haber tenido. Entonces ya sabemos por qué es ya tanta tontería Xochitl Galvez. No quieren escuchar más de lo que van a hacer. Estamos hartos de escuchar lo mismo. ¡Sas, culebra! Esto, lo último que leyó el periodista, son comentarios de la ciudadanía. Que ya están hartos del PAN, del PRI, PRD. No, porque ya perdió su registro. A Kenia López la tundieron con todo este periodista. Y ella pensó que iba a llegar, se iba a sentar. Le iban a aplaudir. Le iban a creer. ¡Ay, mira, fue un golpe de Estado! Se robaron las elecciones. Me volvieron a más de... Me volvieron prácticamente. El presidente movió a los 6 millones de mexicanos. Pagó cantidades extraordinarias para que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum. Fue mentira. Todo es mentira. La gente ya no los cree. Siguen con su misma narrativa. Siguen con estas actitudes. Para las siguientes elecciones, van a perder hasta su registro. Mi gente, pues hasta aquí con las noticias, con esta entrevista que queda para la historia. Donde tundieron a Kenia López, Rabadán. Y pues quien guste apoyar a este gran proyecto de Mastín Político. A su proyecto, mi gente, que ustedes lo han hecho posible. Aquí les dejo un número de cuenta. Quien quisiera apoyar, aunque sea desde un pesito, se les agradece. En serio, se les agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo video de Mastín Político.